Un pequeño homenaje desde mi corazón a esta hermosísima provincia. Maestro. Traigo penas en el alma, pero no tengo consuelo. Traigo penas en el alma, pero no tengo consuelo. No es culpa de Sanchini, ni de su amor traicionero. No es culpa de Sanchini, ni de su amor traicionero. El tiempo me va matando y no encuentro mi destino. Se me lo encontraré en un vasito de tinto. Se me lo encontraré en un vasito de tinto. Ya no cantemos de amores. Dejen que haga efecto el vino. Quiero cantar en la calle, decir que soy argentino. Sentir la sangre caliente, gritar que soy mendocino. Por repentinia por esas cuerdas, maestro. Siento los pies descansados, creo que me estoy muriendo. Siento los pies descansados, creo que me estoy muriendo. Antes que muera una moza para apagar este fuego. Antes que muera una moza para apagar este fuego. Compadre, compadre, ya me estoy muriendo. Compadre, ya me estoy yendo. La mesa me está esperando. Con otro poco he vino para que siga cantando. Con otro poco he vino para que siga cantando. Con otro poco he vino para que siga cantando. y grita que soy mendocino.